Yo me río de las penas, no hay problemas para mí Todo es ok, desde que te quiero, ok, es el mundo entero, ok, si me encuentro junto a ti Todo lo hace todo, ok, a pesar de estar la suerte en contra mía A tu lado nunca falta la alegría, ni el deseo de gritar ok No me importan los fracasos, ni el desprecio, ni el rencor Todo es ok, cuando yo te veo, ok, porque entonces creo, ok, que me basta con tu amor Antes siempre estaba triste, pero aquello se acabó Todo es ok, desde que llegaste, ok, cuando me miraste, ok, mi destino se cambió Todo lo hace todo, ok, a pesar de estar la suerte en contra mía A tu lado nunca falta la alegría, ni el deseo de gritar ok ¡Oh! ¡Qué!